Dentro de las entrevistas que hemos ofrecido estas últimas semanas previas en la planificación que tenemos siempre en la televisión pública a unos comicios, en este caso los autonómicos en Galicia y en Euskadi, hoy le tocaba el turno a H. Bildu. Madalén Iriarte, candidata a Lendacari por esta formación, buenos días, Egonón. Egonón, buenos días. Bueno, el coronavirus está alterando toda nuestra vida diaria. ¿Entenderían ustedes que se aplazasen las elecciones en su comunidad, en el País Vasco? Bueno, mi primera preocupación en este momento y la primera preocupación de Euskadi Ría Bildu es hacer frente a la propagación del virus, como no puede ser de otra manera. Ya lo hemos dicho, creo que es momento de colaborar, no de competir. Creo que es momento de hacer frente a la situación, una situación y una crisis sanitaria como la que no hemos conocido en los últimos años en la Lava Vizcaya y Guipúzcoa. Y esa tiene que ser nuestra primera labor en estos momentos. Creo que tenemos que atender a la comunidad científica, tenemos que atender a las instrucciones de las autoridades sanitarias. Creo que a la gente hay que decirle que sin alarma actúe con responsabilidad. Y en ese sentido, Euskadi Ría Bildu ha propuesto al Gobierno Vasco una mesa integral en la que podamos participar instituciones, partidos políticos, sindicatos, empresarios, porque esta crisis tiene unas consecuencias, lo estaban hablando ustedes hace un momento, que todavía probablemente no podemos tan siquiera medir, pero que desde luego ya estamos notando, por ejemplo, con los niños que no pueden ir al colegio, etc. Por otra parte, aquí en la Lava Vizcaya y Guipúzcoa tenemos una organización sanitaria ya muy estresada desde hace mucho tiempo, con unas tasas de eventualidad muy altas. Y creemos que tenemos que enfrentar el problema con urgencia para que luego no vaya aumentando y no tengamos colapsos y no podamos atender bien a la población. Con lo cual, lo primero de todo y nuestra mayor preocupación en este momento es hacer frente a la propagación del virus. Y con respecto a la campaña, Arnaldo Otegui se posicionaba en las últimas horas de alguna manera que había que valorar muy seriamente la suspensión. En esa comunicación que dice usted que ha mantenido con el Endacari, Íñigo Urcullu le ha manifestado algo al respecto, lo que piensa, por ejemplo, el Gobierno Vasco con respecto a esas elecciones, si se pueden suspender o no, de quién depende y cómo alteraría la campaña de esas elecciones autonómicas. Bueno, yo no he tenido comunicación con el Endacari Urcullu, ha sido Arnaldo Otegui quien ha mantenido esa comunicación. Yo, antes de que hubiera ningún caso de coronavirus en Alaviz, Calle y Guipúzcoa, me puse en contacto con la consejera de Salud, Nekane Murga. Le pedí, por favor, que nos informara puntualmente de todas las medidas que adoptase el Gobierno Vasco al respecto. Y me ha ido informando, no tan puntualmente como yo quisiera, pero me ha ido informando de las medidas que han ido adoptando. En todo caso, creo que ya la propagación del virus llega a unas cotas preocupantes y, bueno, la propuesta que hace Euskal Herria Bildu es de dar respuesta de manera integral a lo que tenemos entre manos, como le decía antes, para poder enfrentar primero la propagación del virus y luego hablar también de las consecuencias sociales, económicas, etc. En este momento en Alaviz, 65.000 niños que no pueden ir a la escuela y, bueno, habría que tomar medidas para que las madres y padres de los niños puedan compatibilizar el trabajo con el cuidado de los niños, porque ya se ha hablado también que la mejor de las ideas no es lo habitual en estos casos, que sean los abuelos y abuelas las que cuiden a los niños. Los niños pueden tener el virus sin síntomas y pueden propagarlo. Creo que hay muchas medidas que hay que tomar, que hay que tomarlas desde un punto de vista de país. Es el momento de colaborar, de colaborar en todo momento, no de competir. Y yo creo que es a lo que nos tenemos que poner con urgencia también aquí. Una última cuestión. ¿Qué valoración hacen de cómo nos está impactando esta crisis y la actuación del gobierno y la administración al respecto? Bueno, mire, en este momento yo pienso que este virus nos ha pillado a todos un poco, bueno, pues sin saber exactamente cómo teníamos que actuar. Mirando a China en un primer momento, mirando en otros momentos a Italia, lo que creo que tenemos que hacer es aprender las lecciones que nos ha podido dar China o las que nos ha dado, por ejemplo, Italia, qué cosas se han hecho bien, qué cosas se han hecho mal, y aprender de las cosas que se están haciendo bien para la contención del virus. Los gobiernos, bueno, me imagino que han hecho todo lo que estaba en su mano. Es cierto que, por ejemplo, aquí en la comunidad autónoma vasca ha habido sindicatos que han criticado algunas actuaciones, que ha habido médicos que también en este momento están enfadados porque no tienen trajes suficientes, porque iban a hacer cursillos de cómo ponerse el traje y todavía no los han podido hacer, pero yo creo que este es el momento de colaborar, como le decía anteriormente, colaborar con responsabilidad y luego ya haremos, de alguna manera, el análisis de cómo hay que hacer las cosas, el análisis de cómo hay que hacerlas en otra ocasión. Nos enfrentamos a una crisis gravísima. Ahora quiero volver a decir que sin alarma, pero con la máxima responsabilidad, también se lo quiero decir a toda la ciudadanía. Nosotros somos el primer partido de la oposición y en ese sentido recibimos llamadas y recibimos preguntas sobre cómo hay que actuar. Y lo que estamos diciendo una y otra vez es que la gente actúe sin alarma, que atienda a la comunidad científica, que atienda a la comunidad médica y que respete exactamente aquello que se les dice para que la propagación del virus se pueda frenar cuanto antes. Madalén Iriarte, candidata de H. Bildu a Lendakari, del País Vasco, en Euskadi. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la televisión pública. Egunon, muy buenos días. Egunon.